En la figura PQRS es un paralelogramo, es decir, está formado por dos pares de líneas paralelas ¿Y cuánto vale el ángulo alfa? el que se forma aquí Entonces recordemos que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales O si lo quieren probar, recuerden que esta abertura es igual a la que se formaría aquí Si ustedes prolongan esta línea, este ángulo es el que está acá Todo este vale 41 A su vez, este ángulo también si lo trasladan para abajo, proyectando o prolongando estas líneas Se van a dar cuenta que este también es 41 Y los ángulos opuestos por el vértice también son iguales Así que si este es 41, este también, y de ahí llegamos que los opuestos son iguales Ya sabemos que es 41, aquí tenemos un triángulo Por lo tanto, la suma de los tres ángulos interiores debe sumar 180 grados Aquí tenemos que este es 41 y este es 83 83 más 41, aquí tenemos 4 y sería 12 Entonces entre estos dos es 124 ¿Cuánto falta para que sea 180? Simplemente pueden restar a 180, le quitan 124 Aquí le pide a 1, sería 10, le quitan 6 Este es un 7, 7 menos 2 es 5 Y 1 menos 1 es 0 Entonces este ángulo vale 56 grados Y como esta, recuerden que un ángulo de esta dimensión Es decir, de una mitad de circunferencia Porque no estamos haciendo todo el giro, nada más la mitad Es 180 grados Si aquí tienes 56 grados, ¿cuánto falta para 180? Aquí lo habíamos encontrado anteriormente Va a ser 124 Ya que 124 más 56 suma 180 Por lo tanto, alfa es igual a 124 grados Otra solución alternativa puede ser la siguiente Vamos a borrar P Y vamos a prolongar esta línea Y esta otra también Debido a la proyección de este ángulo Que sería el ángulo correspondiente de este Ya se explicó anteriormente Este ángulo de aquí vale 41 grados Pero como esta es una línea Y esta también es otra línea Quiere decir que toda esta abertura Por opuesto por el vértice Va a ser igual a todo esto Y este ángulo que se forma aquí Si lo trasladamos para abajo Es igual a alfa Por lo tanto, este ángulo vale alfa Y alfa entonces va a estar formado De la suma de 41 más 83 Que es el 124 Que se llegó anteriormente Alfa es igual a esto